Estamos en la Villa 1114, Barrio Padre Richardelli. Nosotros somos el Área de Cultura del Club Atlético Madre del Pueblo, que es el primer club en suelo villero. Lo que vamos a presentar hoy es el primer espectáculo interdisciplinario que nace de los talleres de cultura y es un modo de integrar todas las disciplinas en un trabajo colectivo. Estamos muy felices porque es la primera vez que salimos del barrio a presentar Déjalo Levar, Pueblo que Crece, que es la historia de un pueblo que había dejado de sentir y de cómo logró recuperar sus emociones. Escuchen, entonces, ya hicimos lo que era la ex-MA, la ex-escuela de mecánica de la Armada, no es cualquier lugar al que vamos a entrar. Así que venimos nuevamente a habitar nosotros este espacio con toda nuestra vitalidad, con todo nuestro amor y con toda nuestra historia. Bueno, estamos acá, en este hermoso teatro que es el Conti. Es grande, tiene un telón muy gigante, luces. Yo por dentro estoy orgulloso. De haber llegado más lejos de lo que yo pensaba. Todo nuestro pueblo que crece y crece y crece y nuestros chicos estamos acá. Con ustedes, la gran historia del pueblo que había dejado de sentir y de cómo lograron recuperar el alma perdida. Una niña, un niño que tiene contacto con el arte tiene mayores posibilidades de transformarse y de transformar la realidad que lo rodea. La experiencia de construir con otros un acontecimiento colectivo en el que cada uno se siente valorado deja una huella imborrable en la historia de cada uno de nosotros que nos permite creer que otro modo de vivir y de construir es posible. Todavía algunos creen que allá en el bajo solo la muerte vive y ella, pobrecita, pide que le den otro lugar porque quien sabe más nunca, nunca más muere. Nosotros y nosotras estamos profundamente orgullosos, felices de estar hoy acá, en este lugar. Estoy en lo cierto. No puedo no llorar, estoy emocionada. Ya está. ¿Estamos bien? Agradecemos con amor infinito a cada niño y niña que son la verdadera levadura a las familias que construyen y confían a cada uno de los profes y las profesoras que amasan con amor y compromiso. Y por último, le agradecemos al Club Atlético Madre del Pueblo que es el hogar donde esta masa se cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!